Esto va a ser divertido. Estoy esperando a verlo. Ok. Comencemos. El espectáculo comenzará ahora. La habitación está cambiando. ¿Qué está pasando? Nuestras fotos por todas partes. Por aquí. Eso es difícil. No puedo hacerlo. Necesito hacerlo lo mejor posible. Es más difícil de lo que pensé. No quiero jugar. Él no quiere escucharme. Ok. Por lo menos debo probar. ¿Cómo está Jane? Tengo una idea. El azúcar está derretida rápido. De hecho, está bueno. Parece que funcionó. No es tan dulce. Lo siento, Chloe. Tú pierdes. ¿Qué? ¡Frío! ¡Sí! ¡Lo hice! Siguiente juego. ¡Qué sabrosa comida! ¡Adoro las hamburguesas! ¡Ven con mamá! Estas chicas no tienen idea. ¡Les estaré mirando! Veamos cómo van con esto. ¡Seré la primera! ¡Veamos, hermanita! ¡Oigan! ¡Hay que congelarnos! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ni siquiera puedo hacerlo! ¡No te muevas! ¡Pero de ganar! ¡Oh, no! ¡Ay, yo debe estar bromeando! ¡No, no, no! ¡Te tengo! ¡Tú pierdes! ¡No! ¡Buen trabajo, Chloe! ¡Ahora sabemos quién es la ganadora! ¡Wow! ¡Piso de Pop-It! ¿Piso de plástico de burbujas? ¿Cuál va a ser el juego? Ahora, elijan un campo. ¡Piedra, papel o tijera! ¿Es una broma? ¡Sí! ¡Elijo Pop-It! ¡Ok! ¡Comienza! ¡Soy una maestra del Pop-It! ¡Así es! ¡Vámonos! ¡Aquí hay mucho de esto! ¡Oh, no! ¡Lo está haciendo mejor! ¡Tengo que hacer algo! ¡Y yo tengo un plan! ¡Bueno! ¡No quiero jugar más este juego! ¡Lo siento, Chloe! ¡Perdiste! ¡No! ¡Llejando otra vez! ¡Qué botas tan raras! ¡No quiero correr con estas almohadas! ¿Por qué tenemos que usar estas cubetas? ¿Qué tal por este premio? ¡Vengan! ¡La primera en terminar será la ganadora! ¡Es mío! ¡Jane, enséñale! ¡Chloe, puedes ganar! ¡Gané! ¡No puede ser cierto! ¡Por lo menos puedo comer! ¡Sí! ¡No tengo pastel en mi cara! ¡Estas chicas saben cómo hacerme reír! ¡Guau! ¡Sé cómo jugar a este juego! ¿Dónde están mis zapatos? ¡Legos! ¡Comencemos! ¡Soy más fuerte! ¡Puedes pararlo! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! Estoy cansada de jugar. ¡No queremos jugar contigo! ¡No queremos jugar contigo! ¡Creo que se fue! ¡Probemos por acá! ¡Allá! ¡Ayuda! ¡Apúrate, Jane! ¡Espera! ¡Por aquí! ¡Jane, tu turno de escapar! ¡Oh! ¡Oye! ¡Mira! ¡Ahora baja! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Y listo! ¿Dónde está Jane? ¡Vamos! ¡No te preocupes, Chloe! ¡Ya voy! ¡Aquí está! ¡Oh, cielos! ¡Estoy atorada! ¡Déjame ir! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vámonos! ¿Qué es esta habitación? ¡Oigan! ¿A dónde van? ¡No queremos jugar contigo! ¡Qué lástima! ¡Pero el primer premio es un iPhone! ¡Queremos jugar! ¡Queremos jugar contigo! ¡Yo también! Ok, siguiente juego. Este juego me da mucho poder. Hora del último nivel. La competencia final es ahora. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Quizá! ¡Arañas! ¡Ajítenme la asa! ¡Es mi turno! ¡Elegiré este! ¡Quizá amarillo! ¿Serial? Este es especial. ¡Lo intentaré! ¡Debe ser un iPhone! ¡Eres un mentiroso! ¡Se acabó! ¡Démosle una lección! ¡Necesito salir de aquí! ¡Allí vienen! ¿Dónde está? ¡Currió hacia allá! Necesito apurarme. Me esconderé aquí. Aquí me descubrirán enseguida. ¡Oh! ¡Aquí! ¡Oh! ¡No! ¡Es demasiado pequeño! ¡Piensa, William! ¡Piensa! ¡Ahí! ¡Willy! ¿Dónde estás? ¡Tienes algunos problemas! ¡Tengo una idea! ¡Oh, no! ¡Apagar, apagar, apagar! ¡Te tengo! ¡Oh, no, no, no! ¡Lo tomaron mal! ¡Papá! ¡Hay que limpiar todo ahora! ¡Vamos! ¿A dónde fueron? ¿Dónde está mi llave? ¡No, esta no! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, Chloe! ¡Todo bajo el sofá! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ayuda! ¡Déjame salir! ¡Oh, cierto! ¡Aquí está! ¡Hola, niños! ¡Nada sospechoso, supongo! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Bien! ¡Qué limpio! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Uno, dos, tres! ¿Qué está pasando aquí? ¡Esperen! ¡Tu juego se acabó! ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Juntas! Ahora Will estará castigado con ustedes ¿Quieren jugar un juego? ¡Hola! ¡Quiero jugar contigo! ¡Debo salir de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Debo escapar! ¡Oh! ¡Allí hay luz! ¡Mejor por aquí! ¡Oh! ¡Exactamente! ¿Dónde estoy? ¡Este queso me hizo daño! ¡Oh! 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 ¡Este olor es horrible! ¿Dónde estoy? ¿Ah? ¡Oh! ¡William! ¡Vamos a limpiar ahora! ¡No! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Una luz! ¡Oh! ¡Al fin soy libre! ¡Oh! 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 ¡Oye tú! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto es guerra! ¿Dónde está? ¡Yo gano! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Gane! ¡Tengo frío! ¡Qué lindo! ¡Hola, señor Pato! ¿Sabes nadar? ¡Oh, qué bueno! ¡Es hora de divertirse! ¡Oh, no! ¡Ayúdeme, señor Pato! William. ¡Oh, no! ¡Hay que calentar el agua! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Simplemente corrió! ¡Ja, ja! ¡Debo esconderme! William, ¿dónde estás? ¡Quiero jugar! ¡Objetivo encontrado! ¡Fallaste! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Todavía no me atrapas! El juego no ha terminado, William. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es extraño! Hagámosle cosquillas ¿A dónde vas? Juguemos otro juego William, debes elegir William, hora de empezar William, se acaba el tiempo Apresúrate ¡Quiero jugar contigo! ¡Quiero jugar! ¡Siguiente juego! ¡Toma esto! ¡Yo gano! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Elija tu próximo juego, por favor! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, nejí! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Vamos a jugar! ¡Ja, ja! ¡Usa tu consola para jugar, Will! ¿Mi consola? ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es tu turno! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Tú pierdes! ¡No hay oportunidad! ¡Ok! ¡Es tu última oportunidad! ¡Mira, Will! ¡Ganaste! ¡Sí! ¡Gané! ¡Estoy feliz! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Esta fue tu última competencia! ¡Tengo un premio para ti! ¡Oh! ¡Los caramelos! ¡Estoy más feliz! ¡Hola, cariño! ¡Hola, hijo! ¡Oh! ¡Mis padres llegaron! ¡Un minuto! ¡No, papá! ¡Me alegro de verlos! ¡Gracias por comprar la muñeca! ¡Buena broma, hijo! ¡No es una broma! ¡Miren! ¡Oh! ¡Ella estaba aquí! ¡Necesitas descansar! ¡Oh! ¡Ok, William! ¡Siguiente juego! ¿Ah? ¿Mi consola? ¡Ok! ¡Oh! ¡Tú pierdes! ¡Oh! ¡No! Necesito descansar Estoy quedando sin tiempo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El tiempo se atabó! ¡Vamos a festejar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Makita! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Bien! ¡Soy una estrella! ¡Estoy listo! ¡Esta fiesta es solo para chicas! ¡No pueden hacer una fiesta sin mí! ¿Cómo llegó esto aquí? ¡Oh, miren! ¡Mi cuerno! ¡Llegó tu momento! ¡Llegó tu momento! ¡Chicos! ¡Mostrémosles una fiesta de verdad! ¡Sí! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Hala! ¡Jason! ¡No arruinaste mi fiesta! ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¡Te reto! ¡Ok! ¡Vamos, chicas! ¡Ya sé qué hacer! ¡Yo te mostraré! ¡Jugaremos mi juego ahora! ¡Vamos! 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 ¡Siguiente juego! ¡Sí! 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 ¡Sí!